Esta noche, Alan García realizó su primer cierre de campaña en Ventanilla y el candidato se pronunció sobre el proceso sancionador iniciado por el jurado electoral especial Akeiko Fujimori. Pienso que se trata de un movimiento político importante, se esté de acuerdo o no con él. Creo que va a tener que acumularse pruebas muy sólidas para que realmente pueda excluirse a un movimiento grande que tiene importancia en el país. Con lo que se ha visto en imágenes, ¿usted considera que ella estaba al tanto o no de este dinero que estaba entregando en sobres? Por lo menos están los videos. ¿Quién puede estar en el cerebro de un Fujimori? Eso no lo sé, pero que lo decide el jurado. En realidad yo soy un candidato adversario, por consiguiente no soy muy parcial si doy una opinión. Son unas elecciones desordenadas, por culpa de los candidatos que han pagado su suerte por eso y también por la lentitud de los organismos que rigen el proceso. Son unas elecciones desordenadas, pero quisiera decirle al pueblo peruano que tenga confianza y seguridad, que finalmente él es el que va a decidir el día 10 con sus votos y nadie podrá oponerse a lo que él decida. Todo el desorden quedará atrás y se entrará en la segunda vuelta. Estoy convencido de eso y entrarán quienes planteen las mejores propuestas.